La feliz Matriz Tigaray, ella de niña, sus papás la reconocían por su risa inconfundible y bastante odiosa, amiga de todos los socios de la anda, ella es sencilla y muy, muy dulce, es luchadora en la vida, claro, y quiere ganar y cambiarse toda la dentadura. Lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz, que si lloré, manténme, no puedo seguir hasta el final. Lloré o tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané. Tigaray tuvo un minuto bien aprovechado con su... Y la próxima semana sabremos quién se va y quiénes permanecen. Ok. Vale, muchas felicidades a todos. Abraham, Titi, Brenda, ¿cómo es usted? Freddy. Freddy Mesa y Mónica Bader. Mesa Pama, Freddy Mesa Pama. Gracias muchachos. Gracias. Que pasen mis amigos de... Gracias.